Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Auténtico. Y como pueden ver, la banda que está en YouTube viendo este episodio salimos de los estudios porque tenemos una cantante internacional. Y estoy viendo por ahí que fue la primera mujer cantante solista, la más escuchada en Spotify del fucking world, o sea, del mundo. Señorita Anita, gracias por estar aquí en Auténtico. Gracias. Bueno, qué honor que vino acá por mí. Ay, encantado. Salió del estudio por mí, gracias. Ah, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que siendo papá y eso, pues estoy esperando a mi segundo hijo, pues los movimientos de casa se convierten en una aventura. Vale, sí, 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 sí. Pero yo encantado de salir. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha ido el día hoy? ¿Cómo va? Bueno, hoy en verdad que no dormí, trabajé demasiado y hay muchas cosas que pensar en la cabeza. Desperté, hice como unas reunionesitas y ahí desperté así. Sí. Y bueno, estoy ahí haciendo promo. Sí, porque estamos estrenando sencillo. Sí, mil veces. Mil veces, que está buenísimo. Me encantó el video también. Gracias. Muy sensual. Muy sexy. Me encantó. Muy a la Anita. Sí, al estilo Anita, porque claro, cuando uno piensa en Anita, piensa en ese rollo, pero la verdad que yo me considero fan, la neta, de no solamente Anita la cantante, sino Anita la persona. Porque de todas las entrevistas que hay, no solamente la parte sensual, sino que eso es una faceta tuya de todas las que tienes, ¿no? Es que utilizamos la sensualidad, que es la tontería que la gente le gusta ver. Ahí lo ve y ahí después utilizamos este alcance para otras cosas más profundas. Sí, me encanta porque hay mucho mensaje. Y alguna entrevista si te he escuchado que no solamente es justo el ser sensual por serlo, sino de transmitir mensajitos de esa autenticidad que tienes tuya. Sí. Porque, o sea, digo, me encanta esto porque tú tienes el Anita, el nombre artístico, pero ¿qué tanto hay de esa parte de Larisa por ahí? O sea, de esa parte tuya. Sí, mi nombre es Larisa. Bueno, creo que siempre que salgo a trabajar, siempre viene Anita con su personalidad, sus cosas y su manera como un escudo de protección, ¿sabes? Y yo como Larisa soy muy abierta, muy amorosa, cariñosa, unas cositas más como que la gente no espera, creo. La gente no espera que yo sea de la manera que soy en la vida real. Creo que toda la gente que me conoce más profundo dice, ¿y tú eres así? Como esperaban otra cosa. Y siempre pregunto lo mismo. ¿Y cómo pensaba que yo era? ¿Y qué piensan la gente? La gente siempre contesta lo mismo. No sé, diferente. Siempre la misma frase. Pensabas que era diferente. Y pensabas cómo que yo era. Y contestan lo mismo. No sé, diferente. Siempre pasa lo mismo. Digo, yo eso me lo tomo yo creo que como un piropo en el fondo. ¿Qué es piropo? O sea, piropo como algo bueno. Ah, sí. Como una parte, no sé cómo se dice en brasileño. Es que yo habita en mí dos personas completamente diferentes. Así es, como una... Yo en un momento de mi vida inventé esta... Me repartí en dos. Inventé esta otra personalidad que ahí sale. Y bueno, hoy en día, después de tanto tiempo, mi trabajo es unificarme de nuevo y volver a ser solamente una. O no sé si en algún momento yo fui solamente una. Porque siempre me voy con esta cosa de la dualidad que tengo yo. Y sé que dentro de mí habitan estas dos personas completamente distintas. ¿Sabes? Es un reto lidiar con las dos. ¿Quién te cae mejor o qué? No, no es mejor. Es que... Es que creo que Anita es como la super heroína. Es solo la parte fuerte. Y la Ariselle es la parte vulnerable, la parte humana, que sí sufre, que siente igual, que es muy simples. Y creo que la gente... Creo que soy tan diferente que la gente no piensa que puede existir así alguien que para afuera se pone de una manera y adentro es de otra completamente diferente. Pero está padre. Digo, a mí me gusta porque, digo, al final cuidas mucho más la persona. Yo, al menos lo que veo de ti, es que tienes un grado muy alto de adaptabilidad. O sea, tú te adaptas muy rápido al formato donde yo te he visto. O sea, ya sea una entrevista en El Hormiguero, o sea una entrevista con Jordi Rosado, o un programa matinal. O sea, Anita se adapta. Sí, dependiendo de dónde estoy, soy camaleo. Yo voy de acuerdo con la vibra local. Me voy... Tú me pones la... Me pones la dirección y yo voy perfectamente ahí. Ah, me encanta. Eso es súper... Para novios es lo que era, porque no entienden. Cada día despiertan, está de una manera, pienso en Dios mío, con quién estoy hoy. A ver, ¿quién me toca hoy? ¿Con quién estoy ahora, Dios mío? Me va a haber un abrazo, va a haber una... ¡Eh, cállate! Pues eso, te lo sumo si estima, estás embarazada. Yo ahorita que estoy conviviendo con mi esposa que está en el segundo embarazo, me decía, Pedro, es que qué bien llevas este segundo embarazo. Digo, no, no, es que como ya la cagué tanto en el primero, digo, pues yo me voy adaptando en función de cómo va tu día, ¿sabes? Entonces así no la cagamos. Entonces yo ya no meto la pata. Si quiere postre, quiere postre. Si no quiere postre, no quiere postre. Pero la función del marido en el embarazo es de proteger a la mujer de todos los problemas, para que ella no pase mal nunca, ningún problema, que nada la estrés. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? No, sí. Hay una pesquisa de neurocientistas que dice esto y también de... ¿Cómo llama en español la doctora que hace, que acompaña el embarazo? ¿La ginecóloga? No. ¿La partera? ¿O obstetra? Pues no sé. ¿O obstetra? ¿O obstetra? Dice que cuando está el nene en la barriga, todas las emociones y memorias negativas de la mamá y del papá, principalmente la mamá, crían un neuropeptidio en el DNA del nene para siempre. Y esta memoria está ahí grabada para siempre en el DNA de esta persona. Ahí se forma la personalidad del nene desde que ya está en la barriga. Entonces, cada memoria que tu mujer tenga negativa ahorita, se va a adentrar en su hijo ahí como una memoria de sobrevivencia. No me digas, por el amor de Dios. Sí, yo escuché de los doctores. No, 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 sí me encanta porque he hablado mucho de esto, de, oye, de dónde sale la identidad, o cuándo de repente mi bebé, por ejemplo, tiene un año y medio y ya me está pidiendo una guitarra. Está todo el día con una guitarra. Y me fascina porque digo, ¿en qué momento el niño o nosotros ya de repente desarrollas una habilidad sobre algo o una pasión? Y siempre como que he estado pensando. ¿Y a alguien de la familia le gusta? A mí sí me gusta, pero a mí me gusta mucho la música y me gusta tocar la guitarra también, pero pues no de tan pequeño un año de edad. No, es porque todo pasa por el DNA. Ah, mucho también de los miedos de la mamá, del papá, viene para nosotros. Nosotros cargamos miedos de nuestras mamás y papás para siempre, hasta que empezamos a entender que los miedos son de ellos y no de nosotros. Y ahí empezamos a limpiar todo esto y lidiar diferente. Es muy complicado. Yo, por ejemplo, sé que tu caso, a partir de los siete años que cantabas en la iglesia, ahí realmente tú tienes ese recuerdo, por ejemplo, si yo te digo, ¿en qué momento supiste que te querías ser cantante? Ah, no, desde muy niña. ¿Ah, mucho antes de...? Desde nene, ya no me acuerdo exactamente, pero mi familia me cuenta que siempre yo decía que todo iba a pasar. Y yo decía dónde iba a cantar, con quién, cuál programa de tele iba a estar, cómo sería nuestra casa. Yo decía todo. Yo decía no, porque éramos muy pobres. Y ahí yo decía, no, porque no te preocupes, porque en unos años, cuando yo esté famosa, vamos a tener piscina en mi casa, vamos a estar ahí en la piscina. Yo siempre decía esto. ¿Y tuviste piscina? Sí, tengo una piscina. Tengo una piscina. O sea, ¿lo visualizaste todo esto de pequeña? Sí, desde niña ya decía todo que iba a pasar. Yo decía a mi papá, porque tenía muchos problemas de trabajo, y yo siempre decía, calma papá, tranquilo, que en el final todo va a acabar súper bien. Todo va a estar súper bien, no te preocupes con esto. Órale. Niña, como seis años. Con seis años le decías eso a tu papá. Es que yo siento que los brasileños siempre están como de buen humor, o al menos transmiten una vibra así como de energía positiva. ¿Ah, no? ¿Es mentira? A mí sí, pero no sé. Yo, por lo menos, los brasileños que he conocido. Qué bueno. Sí, o sea, siento que es, o sea, no sé, como tienen esa sonrisa. Mira, ahí te estás mirando y tienes sonrisa. O sea, me refiero que tienes esa visión positiva. Sí, ok. En comparación con los otros países, sí, puede ser. Yo creo que sí. En Angola también se ve así, esta felicidad. Sí, es verdad que ahí hablan también brasileño, ¿no? Alba en portugués. También das conciertos allá. Sí. ¿Y en qué momento ya de repente, porque digo, como papá, tú me dices, quiero ser cantante. Digo, sí, pero hay que vivir de algo, ¿no? O sea, ¿en qué momento ya de repente puedes vivir como cantante? ¿O en qué momento llegó el primer cheque que dijeras, mira, papá, mamá, que va esto en serio? No, yo empecé a cantar en las fiestas de calle en Brasil, en Río, y dejé el trabajo que tenía yo en una empresa. O sea, como yo estudié administración y ahí dejé todo ahí cuando empecé a... Sí. Y ahí, porque el papá siempre dice que arte no nos da plata. Y ahí hay que hacer algo que te dé plata. Pero esto yo hice administración. Y ahí dejé todo y fui a cantar. Y ahí empezaba. Pero con las platas yo no... Yo pagaba las cuentas, pero seguía investiendo en mis propias cosas. Ok. En mis propias... Yo desde niña ya tenía una cabeza de abrir mi propia empresa, no sé qué, con 20... Como con 19 años todos mis amigos saliendo y yo estaba, no, porque yo tengo que cuidar de mi imagen, porque voy a ser famosa, la gente no puede me ver en todos los sitios. Entonces, ahora voy a juntar plata para esto, para esto. Desde muy niña ya. No me digas. Es que yo siento de... Siempre me pregunto de dónde vendrá ese tipo de voluntad. Digo, en mi caso fue el hambre de ganas de conseguir algo y de obsesionarte. Muchas veces decimos la palabra obsesión en esta connotación negativa y siento que a veces puede ser hasta positivo. Pero digo, en tu caso, que te he escuchado en varios momentos decir, es que no soy la mejor cantante y demás, pero sí lo que tengo es mucha disciplina y trabajo duro. Pero esa voluntad, o sea, ¿de dónde sale? ¿De dónde crees que...? Porque digo, no sé, porque eso hasta donde has llegado tiene que ser que no te canses nunca o no sé si en algún momento te cansaste o empezaste a decir, oye, ya, ya me... Yo creo que yo quería ser vista. Yo quería que la gente me viera, me supiera de que las cosas que yo tenía seguridad en mi cabeza que iba a pasar, sí pasaron. O sea, yo tenía muchas ganas y yo tenía mucho amor. Yo siempre fui una niña que amaba demasiado. Amaba los animales, amaba la gente, amaba las cosas, amaba la música, amaba mucho amor. Siempre mucho amor y siempre quiso compartir todo, ¿sabes? Siempre fue así en toda mi esencia. Es que yo creo que parte de ahí de todo, porque si no, al final te cansas. O a lo mejor haces cosas que no lo haces de todo con amor y es más fácil renunciar, ¿sabes? No sé. Sí, creo que... Sí, depende. Creo que hay que tener un propósito. Cuando tiene un propósito, no desistes. Cuando tiene un propósito de... Mi misión es hacer esto por esta razón y una razón fuerte. No es porque quiero ser rica y famosa. No, hay que ser algo fuerte. Ahí, cuando tu propósito es fuerte, vas a resistir exactamente proporcional a la cantidad de mierda que pase. Lo fuerte que sea tu propósito es lo cuánto vas a resistir a las cosas. Y de inspiración. Yo siento que ahorita tú eres una inspiración para muchas mujeres, ¿no? Ahorita que de repente veo... Digo yo, porque digo a mí. Ahorita te voy a enseñar una cosa al ratito porque mi mujer hizo el chalindanita con cinco meses de barriga que tiene. Ahorita te lo voy a enseñar. A ver, que el nene va a nacer perreando ya. Ah, no, eso sí, desde luego, ¿no? Eso te lo puedo asegurar que sí. No, aparte es súper fan tuya. Pero digo, es que siento que ese rollo que está pasando ahorita de justo de ver una mujer empoderada y no solamente sexualizada por un baile de más, sino que hay un trasfondo, está padre la dualidad de decir, oye, es que se puede ser sexy, se puede tener un trasfondo y no se tiene que ser una cosa u otra, ¿sabes? Sobre todo en redes sociales, ¿no? Y siendo mujer, porque a lo mejor yo subo una foto sin playera y bailando y tampoco me piden... O sea, no me critican ni nada. Pero a la mujer, yo por ejemplo que estoy en tele, lo he platicado mucho de que ustedes tienen más, no sé, opciones de crítica porque es, sí, que sea guapa, pero encima que se vista bien, pero que encima que diga algo que sea súper inteligente, que tal, que tal, que tal, tal. Y que sí, que tengo marido bueno. Ajá. Porque, a ver, por ejemplo, si tú eres un hombre que tiene mucho éxito en tu trabajo, tú puedes encontrar una chica del campo, por ejemplo, y llegar para todos y decir, mira, esta es mi novia, ella viene del campo, tiene una vida muy sencilla, muy tranquila, no conoce mucho las cosas, trabaja ahí en el campo con su plantacioncita y tal. La gente va a decir, ah, qué lindo, qué lindo que encontraste una novia ahí del campo, ah, qué bonito que valoras a esta mujer, que lograste esta mujer tan divina. Si una mujer con mucho éxito llega e dice, este es mi novio, viene del campo y hace plantaciones y todo, van a decir, mira, este fue el novio que encuentro ella, un tipo que ni trabaja, que la plata que gana es una plantación, ¿ves? El tipo que ni sabe. Entonces, para la mujer también hay la presión de la sociedad, porque a mí no me importa carajos, de que encuentre a un hombre que tenga más posición social que tú. Porque si tu hombre no tiene una posición social mayor que tú, tú no tienes tanto valor. Tu valor está equivalente, proporcional a el hombre que logras prender. Porque esto es, ¿no? Porque cuando el hombre está con la mujer es porque decidió. Cuando la mujer encuentra un hombre es porque consiguió, logró. ¿Sabes? Es como si fuera un reto de nosotras. Totalmente. Aparte viene como de una concepción equivocada, o al menos yo lo pienso así, de que el hombre es el que tiene que, o sea, que la mujer tiene que estar protegida del hombre. Digo que sí, o sea, pero tiene que ser mutuo. Yo siento muy padre que mi mujer me proteja a mí. Pero si lo digo, ves, esto suena como a mandilón o suena como a poco hombre, ¿no? No, es una presión de la sociedad. Creo que es una expectativa que hacen de las mujeres y de los hombres que es muy pesado. Porque ahí a nosotras mujeres es como, tenemos que hacer todo esto y además lograr conquistar un hombre que sea más que nosotras. Claro. Es demasiado para mí. Yo no, a mí yo no sigo estas mierdas. Me encanta porque es lo que pereza. Creo que por esto me pongo un poquito joída en este tema de la imagen de la mujer, porque yo no trabajo en esto de encontrar un hombre que me ponga en esta imagen social más para arriba, ¿sabes? Ok. Yo me voy con quien me dé, con quien me dé las ganas, con quien me sienta que me hace sentir bien. Pobre, rico, famoso, anónimo, no me importa. Es que, no sé, hay un chip como metido en la cabeza y te juro hace dos años lo estuve como pensando cada vez más porque siendo papá como que adaptas un chip de patriarcal, ¿no? De, tengo que proteger a la familia, tengo que proveer, ¿no? Tengo que salir a cazar fuera de la cueva, ¿no? Y si no hago eso y no estoy rindiendo es porque no soy un buen hombre para mí ni para nadie, ¿sabes? Y el rollo este es de siempre estar como metiéndonos a esta presión porque decimos que los hombres no lloran o no podemos usar esos sentimientos. Es bien complicado. Tuviste una película que se llama Juego Justo, que ellos trabajan juntos y ahí alguien se va de la compañía y ellos piensan que el hombre de la relación va a ganar la promoción y quien gana es la chica. Y ahí la relación se jode entera simplemente porque quien ganó la promoción y está ganando más plata ahora es la mujer. Y cuando ellos empiezan a pensar que va a ser el hombre, está todo bien, están celebrando. Y yo, ¡guau! Mi amor, ¡qué bueno! Y ahí cuando gana la mujer, ella ya se siente culpada porque no ganó él, ganó ella. Es que no sé cómo. Es que ves que en España cambiamos todos los títulos de las películas. No sé si sea esa... No sé cómo se llama. Está en Netflix. No, no. Sí, pero ves que siempre en España cambian todo. Le llaman ahí como les da igual los subtítulos. Pero es que yo siento que es porque te sientes menos hombre si la mujer cobra más. O sea, por ejemplo, ¿a ti no te ha pasado? Seguramente, no sé, pero siendo una mujer tan fuerte, tan empoderada, con tanto éxito, pues de repente te encuentras a alguien que no está cobrando tanto y te puede transmitir una inseguridad. Sí, yo he estado con alguien que no tenía... Tenía un empleo, un trabajo normal, no tanta plata. Y a mí, cuando queríamos viajar, hacer las cosas, yo decía, bueno, yo sé que tú no tienes plata para esto, pero yo puedo pagar. Y él empezaba a sentirse como disminuido. Así se dice, disminuido. Como menor. Como menor, sí. Con ese menor. Y es loco porque si fuera al revés, si fuera él pagando, no habría motivos para que yo me sentiera menor. Y esto es muy raro. Es la cosa que la sociedad inventa de nosotros, ¿sabes? Sí. A mí es como uno de los choques culturales que tuve más fuerte cuando vine a México. Que me pasó que con mi mujer, la primera cita, me vino a buscar ella. Y me pagó la cena. Y no me pagó la cena de verdad. O sea, no el típico de... No, no, no. Oye, yo te quiero invitar. Y claro, pues sí es verdad que hay como una... Por lo menos mi experiencia en España con otras novias allá es como yo te pago la cena, tú me pagas el cine. O sea, es como más 50-50, ¿no? Pero aquí de repente en Latinoamérica sí es como más dado justo ese lado de... Oye, yo te invito primero porque soy el hombre y demás. Y pues está chido. Digo, a mí me gustó el rollo de... Oye, yo estoy aquí porque yo quiero. No porque me tengas que invitar. ¿Me explico? Sí. Tú, por ejemplo, en un date, ¿quién crees que... En un primer date, ¿quién tiene que invitar? No, yo siempre en el final pregunto si quiere repartir la cuenta. Siempre pregunto. Es que yo creo que es lo más así, más justo. Ellos dicen que no, pero siempre pregunto si quieren. Oye, y cuando de repente tienes un date o de más, digo, ahorita con la canción de Mil Vezes, por ahí estuve viendo unas cosas, digo, que está súper plena en el amor y demás, pero no sé si ahorita después del paso de, no sé, de Anita por el amor, piensas como yo, ¿eh? Porque yo ahorita de repente de varios años siento que el amor es como mucho sinónimo de estar en paz, como sereno. Pero no sé, como para ti la definición sería del amor o... Antes yo pensaba que el amor tendría que ser como un huracón de emociones. Pensaba esto. Hoy en día pienso que es sentirse completa y tranquila, ¿sabes? Y antes yo tenía necesidad de enseñar a la gente que sí estaba con alguien o tal y tal. Y hoy en día no. Hoy en día siento que lo más privado que estemos, lo más feliz vamos a pasar, ¿sabes? Y creo que hay que ser una... La persona tiene que ponerme tranquila y tiene que ser como que mi opuesto en cuestión de energía. Yo ya tengo una energía muy fuerte, trabajo, intensidad. Entonces sé que la persona que está conmigo tiene que ser más tranquila. Y antes no. Yo buscaba a alguien que tuviera la misma energía que yo así de masculina, porque yo tengo una energía muy masculina. De ir, de hacer, de... Y yo entiendo hoy en día que yo no atraigo este tipo de energía. Yo atraigo energías de hombres que son más tranquilos, que están ok y seguros de asistirme, brillar y hacer todo esto. Y solo asistirme y apoyarme y decir, qué rico, sin sentirse inseguros con esto. Antes yo estaba siempre pendiente de enamorarme de los chicos que no, que yo sé que yo no atraigo. Porque yo tengo un tipo de personalidad... Mira, por ejemplo, hay un montón de hombres que al revés de preocuparse... O el lugar, sí. Al lugar de preocuparse con cómo esta mujer te hace sentir, se preocupan. ¿Cómo mis amigos me van a ver al lado de esta mujer? ¿Es esta la mujer que yo voy a presentar a mis amigos y ellos van a decir, mmm, lograste una buena mujer para ti? Hay muchos hombres que tienen este tipo de personalidad. Antes de estar de novio con una mujer, piensa cómo va a agregar en su imagen, cómo la sociedad va a aceptar esta mujer, cómo sus amigos van a ver a esta mujer cuando él la presente. Y yo sé que esta no soy yo. Pero antes yo estaba pendiente exactamente de este tipo de hombre. Y hoy en día yo no admiro en nada este tipo de hombre, porque veo como una flaqueza muy grande el hombre que está pendiente de la imagen de su mujer perante la sociedad, porque la sociedad es llena de tanta hipocresía y de mierda que un hombre que se preocupa con esto para mí me ve, yo lo veo muy flaco, ¿sabes? No, y yo también. Pero sí te reconozco que en algún momento de... Digo, hay algunos que igual seguramente continúan y no maduran nunca. Pero sobre todo en la etapa de la adolescencia que estás mucho más pendiente de la aceptación del grupo, pues valoras mucho quién eres como hombre dependiendo de las mujeres que hay. O has estado, porque se ve mucho, has estado con varias, qué súper hombre, ¿no? O sea, qué bien te va en la vida, aunque por dentro estés vacío, he hecho una mierda. Y la mujer no. Y la mujer no es al contrario, de vaya buscona, ¿no? O sea, es algo rarísimo. Pero sí está bien mal entendido, o al menos yo pienso, por lo menos a mí me pasa en este podcast, que fíjate las cosas que te platicaba antes, que los viernes tengo con mi mujer, pues a ella la critican mucho porque no se maquilla y porque no se viste y se pone guapa en el podcast. Y muchas mujeres le ponían que tienes que ponerte maquillaje y vestirte bien por el marido que tienes. Y yo decía, es que a mí me gusta así maquillaje. Pero las propias mujeres los tiraban este tipo de hate muy grande. Sí, es que nosotras fuimos entrenadas para esto, para competir. Y esto es muy triste porque cuando ves en la música, por ejemplo, todos los hombres están siempre juntándose, una ayuda al otro, los hombres escuchan más a voces de hombres, los hombres no escuchan a voces femeninas, es muy raro, pero las mujeres no. Así. Un hombre pone ahí una camiseta blanca, un jeans, ¡ay, lindo, perfecto! Una mujer baila, canta, maquillaje, ropa, bailarinos, canciones, voces, y todavía tenía algo que hablar mal porque es la comparación que se hizo con nosotras. Pero si miren a la naturaleza, es diferente. En la naturaleza, quien pelea por la mujer es el hombre. No es la femenina que pelea por hombre. Y aquí me pasó que hablé con Karol G en su momento, yo tuve aquí un yotki con ella y hablábamos de eso, de que había de repente, por ejemplo, en tu gremio, en la música, o sea, en el género también, o sea, a la hora de hacer la sinergia, los featuring, yo siempre pensé, digo, oye, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es la sinergia? ¿Se llaman entre ustedes? ¿Si hay mucho apoyo? O no sé, o sea, de repente se miden mucho más, o sea, porque claro, inconscientemente piensas eso, de que va a haber más competencia entre las mujeres, pero digo, gracias a Dios, creo que últimamente cada vez son más las que ustedes se unen y hacen canciones que la rompen mucho más, pero es más fácil. Ahorita, ¿cómo lo estás viendo? Por ejemplo, la música, ¿cómo se crea esa sinergia entre ustedes? ¿Se llaman antes o son las disqueras? En este momento en la música siento que cada artista está haciendo lo que es bueno para su propio ombligo. No sé si hay esto de ayuda de ahí y ayuda de acá. Es que antes yo tenía una mentalidad muy de ayuda, ¿eh? Hasta que me cansé. Que a veces solo ayudas, ayudas, ayudas y después en tu momento nada. Ahí me cansé un poquito, te lo voy a confesar. Ah, entonces que, bueno, yo no sé, creo que tal vez se junten los amigos, quiénes son amigos. No sé tan perfectamente bien para decirle cómo es. Es que no sé, yo siento que, digo, soy súper fan de la música, ¿vale? Y a mí, yo tengo 37, me tocó el cambio de CD a plataformas, este, no sé cómo decirlo, si de descargas o demás y hasta el nacimiento de Spotify. Yo me acuerdo perfecto cuando era gratis. Yo también. Pero perfecto. Aparte teníamos varias cuentas y los compartíamos. Fue cuando yo empecé a cantar. Ah, pues mira. Y yo utilizaba esto mucho en Brasil. Ah, sí, yo utilizaba uno que era como de descarga, sé que está mal dicho, pero de legal, pero era como el emule se llamaba y el... Ah, sí, sí, también. También te sonaba, También, porque era muy pobre, amor, yo no tenía plata para comprar los álbums. Los CDs ni nada. No tenía. Y de repente cuando pegas el cambio, yo siento que ya empiezas a calificar como si es una buena canción o mala en función de los números. Yo te presenté hoy como la artista solista, mujer. Yo creo que esto es una trapa muy grande de intentar medir quién es bueno por los números, porque mira, esto solo significa que tiene un equipo con más plata o que tiene un equipo que está más como organizado o que esto no significa que tu calidad musical es mejor que la de no sé quién o no sé quién. Esto significa que has hecho un trabajo, una disciplina, un trabajo de años y has quedado ahí y seguido, seguido, seguido. Esto significa hay gente que tiene música muy, muy, muy buena, pero todavía no está o no tienen la disciplina o no tiene un equipo que va a trabajar esto bien o dependen. No creo que podemos pensar que la calidad musical se mide por números. Números nunca van a ser capaces de decidir lo que es bueno y lo que es malo, principalmente porque arte es una cuestión de gusto. A mí puede gustar en una canción y a ti la misma canción te odias. Entonces, yo no sé lo cuánto que la arte puede ser medida por números, ¿sabes? Yo creo que tampoco porque sí siento que es mucho de interpretar. Digo, por ejemplo, a mí me gusta de repente pintar y me gusta escribir pues sí y demás. Y claro, a lo mejor yo digo que el arte está completado cuando uno lo ve o lo escucha. O sea, mi obra, por ejemplo, está terminada cuando a ti te genera una emoción. Sí. No porque de repente la hayan descargado mucha gente. De acuerdo. Yo siento que es cuando se cierra. yo creo que esto todo es una cosa que la propia industria o el propio poder inventó para que la gente sienta que para que uno gane el otro hay que perder. Para que uno sea grande el otro hay que ser pequeño. Pero piensa en un top cinco, top cincuenta, lo sé, lo que sea. ¿Cómo vas a medir si una canción de rock es más buena que una canción de reggaetón? No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sabes? El público es diferente. El número de personas que les gusta rock es uno. El número de personas que les gusta reggaetón es otra. Entonces, estas cosas para mí se ven un poquito complicadas de medir mi éxito o la calidad de mi trabajo por esto de números. Aunque yo tenga muchos números. Porque no creo que esto signifique tu calidad. Hasta porque esta comparación ya no es justa desde el momento que naces. Porque si tú naces como por ejemplo blanco en Estados Unidos, en una familia con plata, ya es cincuenta veces más fácil para ti hacer música y tener este acceso y esta aceptación de que una persona que viene de una minoría, de un país de tercero mundo. así que ¿cómo vas a comparar la cantidad de esfuerzo y de trabajo que esta persona que empezó allá atrás en esta corrida tuvo para llegar hasta el momento donde ya está lleno de privilegios? ¿Sabes? Es una competición que no me gusta mucho para ser sincera. Yo te lo juro, siempre he caído en esa trampa de compararte con el otro que está haciendo lo mismo que tú y todo el rato decir, ah, si logras un éxito, o sea, de repente como que quita valor si el otro está haciendo algo más, ¿sabes? A mí me pasó que cuando de repente me dijeron estás en el número 27 y a ver mi mujer llorando, no manches, esto lo creé de la nada, en un año, en menos de un año para mí era el logro, ¿no? Y de repente, claro, quiero el 26, ahora el 25, ahora y de repente colocarme el 1 durante varios meses y digo, ¿sabes qué? Me da igual. O sea, luego entendí que realmente el éxito no es realmente el objetivo ni la meta ni nada. Digo, yo al menos con que me dé para poder vivir con la persona que quiero y cubrir a los míos, yo ya estoy, ¿sabes? Pasa que muchas veces como que nos basamos más en el número para decir quién está en el top, quién no está y por ejemplo en tu caso, pues yo creo que ahorita en la música cambió porque es más ahorita evaluable de cuánta gente puede pagar un boleto para ir a verte. Antes era el vender discos físicos, o sea, sí pegó un cambio muy, muy, muy brusco, pero no sé qué tal lo lleves tú, por ejemplo, el tema de eso, sí, de las redes, ¿sabes? O sea, porque yo leí en una entrevista que te cansaste durante un tiempo porque ahorita yo veo y digo, a ver, ya he visto tu challenge de mil veces y digo, está chulísimo, todo el mundo lo opina y digo, ahorita la audiencia no solamente quiere ver a Anita cantar, quiere saber, oye, ¿dónde te tomaste el café? Oye, ¿cómo está tu familia? Oye, ¿qué pareja tienes? O sea, los stories, el saber más allá del artista y no sé cómo lo lleves tú, él también todo eso, lo que conlleva ahorita, ya no solamente ser cantante. Creo que antes, ahora tengo 30 años, antes de los 30 yo llevaba esto como, vamos, voy a abrir toda mi vida, voy a hacer lo que sea necesario. Hoy en día yo pienso, ¿cuál es el precio en mi vida para que yo esté pendiente de esto? ¿Cuál es el precio que pagas para estar ahí en esta pelea competitiva de la industria o del no sé quién dice quién está rompiendo? No, porque también tiene esto, un cantante viene, rompe, hace dos, tres canciones o entonces álbumes, álbumes, no sé qué, no sé qué. Si el año que viene o dos años no pasa nada con él, va a decir, mira, ya no está más pegado que ese joda. Y esto es para mí es la cosa más sucia que hay, porque es como la internet está haciendo esto con las personas de olvidar completamente lo que pasa esta semana es lo que es. Semana que viene se olvidaron de lo que pasó esta semana, vale lo de esta semana y para mí esto es como deletar, apagar todo el pasado de un ser humano como ok, mi amor, porque esta persona no está más pegada ahora, no significa que esta persona no tiene valor, esta persona estuvo pegada antes porque trabajó, estaba empezando, ahí vino la persona más joven con la misma edad que tenía este otro antes y está haciendo su camino ahora y a esta otra persona le toca ahora vivir, le toca ahora hacer otras cosas pero la gente no, ay esto ya no está más pegado y esto me da como que y entonces se apagó todo lo que la persona dice, se apagó todo, si la persona ahí como revolucionó la industria no se importa porque ya no está más pegada ahorita, entonces para la basura esta persona esta es una cosa que no a mí no me gusta por esto estoy cada vez más lejos de las redes quien sube para mí es mi equipo yo tengo una persona que lo hace todo en mi vida dice, graba esto yo hago y él lo sube él lo escribe él lo comenta yo no veo nada ni quiero ver ni quiero saber no sé quién está pegado no sé quién no está más pegado no sé quién es número uno, dos, tres, no quiero saber mucho mejor yo tampoco lo sé yo no hago la menor idea mi amor me hablan los nombres y yo bueno confío en ti que me dice que está pegado porque yo no, tampoco quiero saber yo de repente si me meto así como para ver qué está en los últimos tops pero es que como estoy yendo bebés en el coche ya no puedes escuchar nada más que la vaca Lola el Don Pepito no sé qué suena en Brasil pero no puedes escuchar nada más y de repente me pasa que me pongo y digo bueno sí este peso pluma tal y no y todo chido pero ya estoy en este momento de oye que no conozco a nadie ya estoy en el momento del tío Pedro de la música antes era mejor entonces estoy a veces como diciendo no yo ni sé si la música era mejor creo que algo que está pasando con la música es que esto del teléfono y del algoritmo nos está haciendo tan perezosos tenemos pereza de todo de pensar es como el teléfono nos entrena para tener pereza de buscar cosas nuevas porque estamos siempre viendo más de lo mismo que ya nos gusta por cuenta del algoritmo entonces nuestro cerebro ya perdió la el costumbre de ver algo nuevo e interesarse por algo diferente de lo que ya sabes y ahí por esto ahora está muy de moda los samples las versiones de canciones antiguas las versiones de canciones que ya conocimos porque ahí nuestro cerebro no tiene el trabajo de conocer una canción nueva del cero es una canción que ah ah si ya conozco esta parte entonces ya estoy acostumbrada ok me gusta esta canción porque para tenerle trabajo en la cabeza de que le guste una canción que nunca he escuchado tu cabeza ya no está más entrenada para esto me entiende porque todo el día está viendo más de lo que ya te gusta de hecho sabes que sigo un chico que sube como de repente canciones que están así o que tú conoces que han sido un éxito y te pone así es como nos lo presentaron te cuenta la magarena y de repente pone no en los 70 fue de una manera y era la misma melodía y en los 20 otra entonces este chavo y tú dices claro yo lo escuché por primera vez en mi vida seguramente la nueva generación ya sean a lo mejor nuestros hijos o demás van a decir ah que buena canción no pero es que esto es un remix que hizo no sé qué artista pero se pega por cuenta de esto también del DNA de memoria el DNA de memoria se pasa de padre para hijo de madre para hijo y ahí esto tenemos la tendencia a nos gustar más cosas que nuestros padres ya conocen como no es gustar pero ya tenemos una memoria de esta situación eso es cierto de hecho cuando yo estaba a la panza de mi mamá me decían que me ponían bueno de hecho me gusta mucho Elvis soy muy fan de Elvis Presley y a mí me ponían las cintas de casete de Elvis cuando yo estaba en la panza o sea eso parece que no pero sí 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 como sí afecta o sea sí sí marca oye que me dicen que ya para terminar pero quería preguntarte porque te he ido en algún momento de que si te gustaría el día de mañana formar una familia ser mamá además es uno de los proyectos que tienes de vida todavía o sea todavía sigue latente eso sí yo en verdad que quiero que pase lo que tenga que pasar bueno yo por muchos años de mi vida planeaba todo esto y eso esto y esto y ahora quiero que sea que pase lo que pase ¿sabes? estoy como si pasar bien me va a encantar si no no voy a estar ahí pendiente ay ay tengo 30 no ya no puedo embarazarme no sé cuántos años no esto no sí es que como que antes tenemos eso justo pensado ¿no? que con 30 independizado coche, trabajo, familia y tampoco congeleo o huevos así se dice congelar óvulos óvulos tampoco congelé óvulos y nada que pase todo el natural de la vida es que justo pasa que de repente la mujer si piensas a lo mejor que no piensas en la maternidad o tal es como ¿está todo bien? ¿estás bien? ¿necesitas hablar de algo? y no pasa nada puede pasar y puede no pasar el destino que va a decir porque no quiero ser mamá sin un papá y si solo encuentro hombres de mierda no me toca tener hijos muy bien yo digo eso totalmente yo lo hablo mucho digo tienes que tener hijos yo siento por las razones correctas sí no por el mero hecho de ah sí es lo que tengo que hacer por mi edad o lo que sea sí y si no pues y yo creo que las razones correctas es que las tuyas que tengas si sean de repente compartir la vida con alguien o algo pensar justo bien no por el hecho de el ego de ay quiero ser madre porque sí porque quiero trascender no sé yo al menos lo pienso así pero no sé si estés de acuerdo pero oye pues nada que muchas gracias por el espacio muchas gracias yo que te agradezco muchísimo no a ti muchísimo que sé que tienes todo esto de promoción del último sencillo y pues no pues para la gente digo ahorita está en YouTube y aunque tú no digas los números porque eres humilde si tienes unos pedazos de números brutales o sea más de 21 millones de reproducciones en Spotify y la canción pues va bastante bien sí está súper bien la gente le está gustando mucho estoy súper feliz principalmente acá en México entonces que tengo que decir muchas gracias a todos que estoy bien feliz con todo es que te digo una cosa eres alguien que transmite muy buena vibra y con tu música digo hagas lo que hagas y aunque hemos hablado de eso de los algoritmos y tal yo siento que es como que tus canciones no pasan de moda ay qué bueno esto es lo que me gusta hacer canciones que en tres cuatro cinco años le va a seguir escuchando le va a seguir gustando sabes esto me gusta hacer pues esperemos que lo sigas haciendo la verdad que nos alegras un montón gracias y nada pues a toda la banda gracias por escuchar aquí este auténtico y nos vemos en el siguiente episodio en Spotify en Apple Podcast y gracias por llevarnos al top los quiero mucho y a ser auténticos que es lo único que nos queda y gracias por ver el video y gracias por ver el video